... ...donde nacieron todos mis hermanos. La mayoría de la gente de Santa Oña en aquellos años, hablamos del año 69... ...nacían en una institución que era, lo llamábamos el hospitalillo... ...era un hospital, el hospital de Nuestra Señora del Puerto, me parece que se llamaba... ...fue una de las instituciones benéficas que financió, cuya construcción... ...financió el primer marqués de Manzanero, luego duque de Santa Oña... ...bueno, por nombre de una enorme fortuna, a la nada, creo que en Cuba... ...en la época en que funcionaba aquello de los indianos... ...y que repercutió mucho en Santa Oña ese dinero... ...porque no solo se hizo su propio palacio para residir, sino que... ...como financió las obras de lo que hoy es el Instituto Marqués de Manzanero... ...y las obras de aquel viejo hospitalillo, que luego se derribó... ...y donde nacieron la mayoría de los antoñeses... ...hasta finales de los años 80, más o menos. ...pero nosotros no, yo nací en casa, en la casa familiar. Bueno, a mí siempre me han gustado mucho los barcos... ...entonces, bueno, yo de niño tenía aquellos coches pequeños para jugar... ...coches y camiones, como todos los niños... ...pero como me gustaban los barcos, y no había barcos, o había pocos... ...algunos tenía, los hacía yo... ...compraba, bajaba a la carpintería y me daban taquitos de madera... ...y los hacía yo las formas de los barcos... ...y siempre me gustaron mucho los barcos, hasta hoy. ¿Qué es eso? Yo soy de Arabia, y bueno, pues sí soy Leo... ...aunque yo no soy, no es que descrea de esto de los horóscopos... ...pienso que haber nacido en agosto en lugar de enero... ...pues a lo mejor alguna incidencia, lógicamente alguna incidencia... ...tendrá en tu carácter, pues bueno, porque has nacido en una época de calor... ...el que nace en enero le abrigan desde el principio, al otro le abrigan... ...creo que alguna, incluso las comidas que te dan, no sé, bueno... ...creo que alguna incidencia puede tener, pero no creo, ni mucho menos... ...que determine tu carácter por completo, el ser de unas fechas o de otras. Bueno, es muy difícil de decir esto, porque... ...es decir, tú tienes unas pasiones y luego tienes otra que es la más fuerte, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la verdadera frontera del enamoramiento? ...pues no lo sé, pero yo sí puedo... ...es decir, cuando me enamoré por primera vez no me atrevo a decirlo... ...sí me atrevo a decir que cuando fui a la universidad... ...tuve el primer amor de esos de verdad terribles años y apasionadísimos. ¿Recuerda su nombre? ¿Recuerda su nombre? El capitán de un barco. Mira, yo creo que he estudiado en cuatro centros, los de primer curso a cuarto curso estudié... ...en las escuelas Juan de la Cosa de Santoña, que era la escuela pública que había en Santoña. A partir de quinto se desdobló aquel colegio, porque había ya muchos niños, no cabíamos... ...o bueno, no sé. Entonces, muchos niños se quedaron en el colegio Juan de la Cosa. Yo me fui al nuevo colegio, que era el colegio Ricardo Macías Picabea, también público. Y el bachillerato y el COU, el curso de acceso a la universidad, lo estudié en el Instituto... ...Virgen del Puerto, que era parte de las instalaciones del Patronato Militar Virgen del Puerto... ...que era una institución académica para militares, pero que ya unos años antes... ...se había abierto a la matrícula de alumnos de Santoña y muchos, más que santoñeses... ...sobre todo de la comarca de Trasmiera. Ahí vino mucha gente a estudiar de, no solo de Argoños, Escalante, Arnuero... ...que eran un poco los pueblos más cercanos, no, Japón, sino hasta de Galizano, de Somo... ...de Omoño, Rivamontana, Almonte, de Laredo, de Colindres... Venía mucha gente a estudiar allí. Y entonces era un instituto, era un instituto como los demás, simplemente que estaba... ...formaba parte de un complejo de una instalación militar que, bueno, que había niños... ...o chavales internos, hijos de militares, etcétera. Bueno, aquello era un poco complejo, pero no tengo un buen recuerdo de aquello... ...más creo que había una gran formación en aquellos años allí. Y la carrera, fui a estudiarla a Bilbao, estudié en la Facultad de Ciencias de la Información... ...en la Universidad del País Vasco, en el campus de Lejona... ...y allí estuve también mis añitos estudiando la carrera en Bilbao... ...y muy a gusto, por cierto. ...sobre todo estos días del coronavirus que a mí me ha... ...me ha, digamos, que tocado el corazón la situación de las personas mayores... ...porque cuando veías que, bueno, pues había miles de contagiados, pero que morían... ...tanta gente, y sobre todo tanta gente mayor, y en las residencias de ancianos... ...y que el virus se cebaba terriblemente con personas mayores, o sea, me sentía fatal... ...me sentía fatal con una imagen que me parecía espantosa y que me aterrorizaba... ...en mi propia vida personal, no es la posibilidad de que la persona mayor... ...de que tu madre, por ejemplo, muriera sin que nadie la pudiera coger la mano... ...sin que nadie la pudiera dar un beso, sin que nadie le pudiera estar al lado de ella... ...porque no te permitían estar al lado de ella, es decir, morir solo de esa manera... ...morir tiene que ser terrible, pero morir solo de esa manera, me parece, bueno, tremendo... ...entonces estos días, eh, estoy, o estas semanas, estos días, estoy como más sensibilizado... ...con las personas mayores. ¿Para ti tiene después de la muerte? ¿Para ti tiene después de la muerte? Pues si te digo la verdad... ...creo que... ...creo que igual no hay nada. Mira, quiero creer... ...se nos pasará a todos, ¿no? Quiero creer que sí, que algo tiene que tener un sentido... ...sí que estoy absolutamente convencido de que el universo entero... ...desde la configuración de los planetas hasta la estructura del átomo... ...tiene un orden, tiene una estructura... ...y es muy... ...impensable que eso pueda... ...haber sido fruto de la casualidad... ...pero probablemente haya sido fruto de la casualidad. Quiero creer... ...que hay algo... ...me aferro a mi... ...educación, formación, tradición... ...cristiana, católica... ...que es la que tenemos todos en España... ...pero... ...me cuesta... ...me cuesta creer que... ...que el día después... ...será algo parecido a lo que nos han contado. ¿Qué tal si te da la cocina? ¿Qué tal si te da la cocina? ¡Ay, bueno, me encanta! ¿Qué tal si te da la cocina? Bueno, muchas cosas no sé hacer... ...pero me gusta la comida de los barcos... ...he ido mucho en Santoña... ...pues a sociedades gastronómicas... ...donde hay... ...gente que ha trabajado 40 años de cocinero en un barco... ...y les pregunto... ...y me gustan los platos que hacen... ...hacer el marmite de bonito... ...hacer los bocartes a la cazuela... ...el bocarte con ajo... ...los mejillones en salsa verde... ...el mejillón al vapor... ...todo el tipo... ...el bonito al pollo marino... ...todo ese tipo de platos... ...que es lo que se comía en los barcos... ...y me encanta empachar con eso... ...no creo tampoco que se me dé muy bien... ...salvo algún plato que igual queda un poco mejor... ...pero eso sí que me encanta... ...ahora no me pidas que haga... ...eh... ...pavo relleno de no sé qué... ...o estas cosas no... ...yo soy de... ...de bocartes bonito y mejillones... ...lo que más me gusta... ...los caracoles... ...en Navidad... ...los caracoles... ...eso es fantástico... ...toda la vida en casa... ...los hacía mi madre... ...pero a mi madre la enseñó mi tía Conce... ...y mi madre... ...lo hay que decirle... ...mi tía Conce lo bordaba... ...lo hacía maravillosamente... ...tenía fama en Santoña... ...y mi madre también... ...y bueno... ...es maravilloso... ...es lo que más me gusta... ...a lo mejor también porque lo relacionas... ...con el ambiente familiar... ...de la Navidad... ...de casa... ...no lo sé... ...es pero es el plato que más me gusta... ...sí... ...me fumar tabaco... ...he fumado... ...eh... ...cuando era más joven... ...sino porque era más fácil fumar... ...en una época fumaban muchos puros... ...eh... ...puros no puros... ...bueno... ...farias o puros... ...estos puros canarios... ...que son... ...que son muy majos... ...los palmeros... ...esto es decir que... ...si no te tienes que ir a puros... ...el puro es muy caro... ...entonces el puro tampoco... ...pero bueno... ...pues en bodas sí... ...o... ...muchos amigos iban a bodas... ...y tal... ...me cogían los puros... ...luego me los daban... ...siempre... ...la verdad que... ...puros he comprado pocos... ...porque siempre me los regalaban... ...pero bueno... ...pero puros sencillitos... ...y tal... ...lo que pasa es que ahora es... ...como más difícil porque... ...¿dónde fumas un puro? ...no se puede fumar en ningún lado... ...a lo mejor tiene que ser así... ...no digo que no... ...pero no se puede fumar un puro en ningún sitio... ...no se puede fumar un puro ni en el fútbol... ...entonces bueno... ...fumo cuando leo en casa... ...alguna vez algún puro... ...cuando leo en casa suelo fumar más pipa... ...pero cigarrillos de estos de Ducados... ...y Winston y esto no he fumado nunca... ...ah... ...bueno... ...eh... ...a nivel... ...me has dicho regional, nacional e internacional... ...bueno a nivel regional... ...me parece que esta región es una maravilla... ...porque... ...irte unos días... ...siempre se dice Liebana... ...la verdad que es precioso... ...es maravilloso... ...pero otras muchas comarcas de Cantabria... ...no es tan popular... ...pero a mí me parece... ...lindísima y preciosa... ...la comarca del Alto Asón... ...toda la zona aquella de Hogarrio... ...Arredondo, Ramales... ...toda aquella parte... ...la zona pasiega... ...eh... ...lo mismo Vega de Paz... ...que Alceda... ...que hay sitios preciosos... ...Elaya, Villacarriedo... ...toda esa parte... ...me encanta... ...pero yo a nivel regional... ...una semana para descansar... ...y para tal... ...yo creo que... ...para mí... ...el sitio ideal es Santoña... ...lo que pasa es que claro... ...cuando estás... ...eh... 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 ...cuando estás ejerciendo un cargo público... ...eh... 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 ...pues lo normal es que no vas a estar de vacaciones... ...porque te van a ir a ver a casa... ...te van a preguntar no sé qué... ...te van a ver... ...pero bueno... ...pero a mí es Santoña me encanta... ...me parece que es el sitio... ...ideal para andar por el monte... ...el sitio ideal para ir a la playa... ...el sitio ideal para ir por el muelle... ...el sitio ideal para ir por los bares... ...a tomar unos vinos... ...con la cuadrilla... ...me parece fantástico... ...a nivel regional... ...a nivel nacional... ...pues... ...yo... ...es lo mismo que digo de Cantabria... ...digo de España... ...es un país interesantísimo... ...súper diverso... ...súper plural... ...a donde vayas... ...eh... ...eh... ...es un... ...hay rincones maravillosos... ...pero... ...bueno... ...a mí por ejemplo me gusta... ...no es que me gusta todo... ...yo no sé... ...yo diría que de España me gusta todo... ...las ciudades me gustan las del interior... ...me gustan... ...segovia... ...toledo... ...salamanca... ...zamora... ...cuenca... ...españa tiene en el interior del país ciudades preciosas... ...león mismo... ...burgos incluso... ...eh... ...bueno luego me gusta mucho... ...el País Vasco... ...el País Vasco y Navarra... ...pare de que el País Vasco es... ...un sitio extraordinario... ...hay zonas del País Vasco... ...realmente espectaculares... ...no... ...la zona de... ...de costa... ...que discurre... ...entre Lequeitio... ...y Plencia... ...es decir... ...santa Catalina... ...Lequeitio... ...Ea... ...Ey Barranguelua... ...El Anchove... ...El Abradurda... ...Ibai... ...Pedernales... ...Mundaca... ...Bermeo... ...San Juan de Gasteluga... ...Chevacchio... ...Gorliciplencia... ...ese tramo... ...yo siempre lo digo... ...me parece que es uno de los lugares más bonitos del mundo... ...de lo que yo conozco... ...me parece que es uno de los lugares más bonitos del mundo... ...y luego fuera de España... ...pues... ...yo tengo algunas debilidades... ...creo que alguna... ...hasta compartida... ...eh... ...diría... ...la ciudad... ...que más me gusta de Asia... ...o la ciudad con la que yo me quedaría... ...o donde me iría a vivir... ...o donde me compraría una casa... ...en Asia... ...sería Beirut... ...en... ...Europa... ...sería Estambul... ...y en América sería... ...Habana... ...la Virgen del Puerto... ...la Virgen del Puerto... ...tiene esta patrona de Santoña... ...es una devoción antiquísima... ...la talla es del siglo IX o del siglo VIII... ...es antiquísima... ...según... ...la gente que estudia estas cosas... ...es pequeñita... ...tiene un sagrario por dentro... ...es decir que es propio de... ...de tallas muy antiguas... ...es una devoción antiquísima... ...y... ...y... ...y bueno... ...Santoña se le venera... ...yo creo que de una manera muy apasionada... ...hemos ido a muchos sitios... ...y creo que en muy pocos lugares... ...por no decir en ninguno... ...he percibido... ...y una pasión... ...como la que... ...los antoñeses muestran... ...hacia la Virgen del Puerto... ...yo creo que ahí hay algo de... ...de religiosidad... ...convencional... ...ahí hay algo... ...de la religiosidad... ...temerosa... ...propia de los marineros... ...de los pescadores... ...de la gente que anda peleando... ...en el medio natural... ...y que en medio de la tormenta... ...la galerna tiene que creer en algo... ...y creo que también hay mucho santoñismo... ...es decir... ...es la identidad de nuestro pueblo... ...y es la identidad de... ...de un pueblo... ...que además es un pueblo insular... ...es una isla... ...y que tiene su peculiaridad... ...y entonces bueno... ...yo creo que... ...esos motivos probablemente... ...hacen que tenga tantísimo peso... ...y que... ...suscite tantísima pasión... ...entre los antoñeses... ...pues... ...eh... ...así como me coges en frío... ...te voy a decir... ...que los días... ...unos... ...algunos de los días más felices de mi vida... ...fueron... ...el segundo domingo de septiembre... ...del año 2001... ...el segundo domingo de septiembre de 2003... ...de 2004... ...de 2006... ...y de 2008... ...porque... ...cuando Castro y Astillero... ...ganaron las regatas de la concha... ...y de los días... ...que más coraje... ...que más rabia... ...que más indignación he sentido... ...fue el domingo de ese... ...el segundo domingo de septiembre... ...de 2005... ...cuando a Pedreña le robaron... ...de aquella manera... ...la bandera de la concha... ...hay manías... ...tendré muchas... ...pero... ...no... ...no sé decirte si... ...no sé decirte... ...o sea... ...manía... ...en plan como superstición... ...como... ...esta gente que cuando hay un pleno... ...tiene que llevar un boli... ...o cuando va a un examen... ...se pone no sé qué calcetines... ...o... ...esto hay mucho en el deporte... ...por ejemplo... ...yo en el remo lo he visto mucho... ...el... ...el calzoncillo roto... ...porque la regata salía mejor... ...pues no... ...de ese tipo de manías... ...en el remo he visto muchísimo de eso... ...me imagino... ...vamos... ...lo hay en todo el deporte y tal... ...pero no... ...de ese tipo no... ...creo que no... ...no lo sé... ...tendré manías de... ...de... ...de tics que yo tengo... ...que... ...o que utilizo... ...que abuso... ...pero... ...manía consciente de decir... ...no si... ...si... ...el día de las selecciones... ...me tengo que poner no sé qué corbata... ...el día de no sé qué... ...me tengo que poner no sé qué chaqueta... ...ese tipo de cosas no... ...creo que no... ...vamos... ...ni en las regatas... ...fíjate... ...ni en las regatas... ...¿ha habido algún libro...? ...bueno... ...eso... ...daría para estar... ...gastaríamos la batería... ...de... ...de... ...de la grabación... ...no... ...pero por ejemplo... ...depende... ...mira... ...yo creo que los libros... ...yo siempre tengo empezado... ...seis, ocho, nueve libros... ...todos a la vida... ...me dicen... ...pero cómo vas a leer nueve libros... ...no... ...porque según el día que tenga... ...lo que me apetezca... ...tú no comes todos los días... ...lo mismo, ¿no?... ...no llegas a casa... ...y estás... ...compras un kilo de alubias... ...y hasta que acaban las alubias... ...no comes otra cosa, ¿no?... ...o sea... ...se trata de... ...de variar en la vida... ...lo mismo que la música... ...pues llegas a casa... ...te apetece escuchar una música... ...te apetece escuchar... ...los libros es igual... ...entonces bueno... ...hay muchos libros... ...de muchos tipos... ...pero por ejemplo... ...a mí un libro... ...que me parece... ...extraordinario... ...que recomiendo... ...que me parece... ...una auténtica pasión... ...de ideales... ...de bonomía... ...de... ...idealismo... ...de tales... ...Víctor Hugo... ...Los Miserables... ...es un librazo... ...de mil páginas... ...que tiene un poco de paciencia... ...para leerlo... ...pero... ...es un libro... ...emocionante... ...el romanticismo puro... ...de las ideas de la libertad... ...de la revolución francesa... ...de la... ...de la democracia en Francia... ...esas ideas de... ...del sufragio universal... ...del estado de derecho... ...de las libertades... ...y los derechos... ...me parece fantástico... ...en el ámbito digamos... ...de esa parte ¿no?... ...luego por ejemplo... ...pues en el ámbito... ...del libro... ...de historia de amor... ...de tal... ...pues yo creo que... ...la cumbre probablemente sea... ...el amor en los tiempos del cólera... ...de Gabriel García Márquez... ...es un... ...un libro extraordinario también... ...pero bueno libros... ...podríamos... ...estar hablando todo el día de libros... ...nada nada... ...nada nada... ...patoso total... ...nada... ...no... 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 ...al revés... ...los medios es el fin... ...pues... ...quizá lo segundo... ...quizá lo segundo... ...es que claro... ...estas preguntas... ...requerirían... ...un... ...un tiempo de reflexión... ...porque son bastante profundas... ...pero sí... ...quizá lo segundo... ...¿te has preferido?... ...¿cuál es tú?... ...bueno mira... ...yo bebo... ...eh... ...los sábados... ...y los domingos... ...a mediodía... ...con la cuadrilla que salimos... ...bebo... ...verdejo... ...¿eh?... ...bebo vino de verdejo... ...me gusta... ...el albariño... ...pero albariño... ...me gusta más para comer... ...o tal... ...porque si no... ...como que me cansa más... ...y... ...bueno... ...y luego... ...eh... ...si tengo que... ...si es por la tarde... ...o una cena tal... ...me gusta más el Rivera... ...el Rivera me gusta... ...me parece un vino... ...pero en España... ...hay vinos maravillosos... ...porque... ...eh... ...me gustan estos vinos... ...de Somontano... ...que hacen ahora... ...y en la zona de Huesca... ...me gustan... ...eh... ...los de Toro... ...es decir... ...hay vinos que hace 20 años... ...el propio Chacolí... ...hace 20 años... ...no había quien lo bebiera... ...hace 20 no más... ...30 años... ...no había quien lo bebiera... ...era una cosa que te entraba... ...por aquí... ...en fin... ...pero ahora los vinos... ...han mejorado mucho... ...todos... ...todos se cuidan... ...y todos están muy bien... ...y lo que hay que hacer... ...como lo digo con los vinos... ...como con los libros... ...como con la comida... ...como con la música... ...es variar... ...probar... ...unos días unos... ...otros días otros... ...y variar... ...y adaptarlo un poco... ...a... ...bueno... ...pues a la... ...a lo que vayas a comer... ...o al ambiente... ...o a la gente buena que estés... ...es decir... ...procurar... ...en la vida creo que hay que intentar... ...hasta donde uno pueda... ...clobar... ...todos los sabores de la vida... ...o todos los sabores... ...que uno... ...tenga a mano... ...a los que pueda acceder... ...y en los vinos hay que hacer lo mismo... ...bueno me gusta... ...me gusta el... ...el ron... ...claro... ...porque... ...pero mira el ron... ...eh... ...no muy frío... ...una piedra de hielo... ...y... ...creo que en España... ...no manejamos bien... ...las proporciones del ron... ...si le vamos a echar Coca-Cola... ...no manejamos bien las proporciones del ron... ...yo creo... ...a mí siempre... ...lo digo como ejemplo en Cuba... ...que es donde saben... ...de estas cosas... ...pides una botella de ron... ...y te ponen tres latas de Coca-Cola... ...esa es la proporción... ...quiere decir que hay más... ...no sé cuánto tiene una lata de Coca-Cola... ...tendrá 33... ...prácticamente 50% o 50... ...aquí te echan un dedo de ron... ...y una Coca-Cola entera... ...al final... ...no has bebido más que Coca-Cola... ...acabas y... ...y solo te has sabido Coca-Cola... ...entonces bueno... ...el ron me gusta solo... ...si le echas Coca-Cola... ...creo que muy poquita Coca-Cola... ...para que no atosigue al ron... ...y no le quite su sabor... ...y no lo... ...no lo suplante... ...y... ...también me gustan mucho... ...los whiskeys de Malta... ...estos que han empezado a circular por ahí... ...hace unos años... ...que yo ya los bebí en Escocia... ...hace muchos años... ...que bueno... ...me parece que hay cosas muy ricas... ...también lo mismo... ...sin hielo... ...ese sin hielo y sin agua... ...y sin Coca-Cola y sin nada... ...solo... ...simplemente la temperatura... ...que el vaso esté frío... ...nada más... ...pues... ...pues... ...pues no lo sé... ...ahora mismo no... ...no tengo así nada que me atormente... ...pero... ...eh... ...no lo sé... ...no tengo ahora mismo... ...ninguna cosa que me... ...que me produzca miedo... ...no... ...ahora misma no... ...¿te consideras una persona romántica? ...¿te consideras una persona romántica?... ...¿te consideras una persona... ...¿te consideras una persona romántica?... ...¡eh! ...e muy idealista... ...creo... ...no lo sé... ...ligo... ...cambra la gente dice... ...mono idealista, claro... ... sobre lo que está luego... ...tamb dragged arriba... ...las idea es que... ... pm... ...side y sí... ... dry y romántico... tope, sí. Bueno, sí la he sentido muchas veces, pero también creo que la mayoría de las veces que sentimos esas sensaciones, las sentimos nosotros y los demás no se han dado cuenta. Entonces, pasa a veces, es decir, creí que me moría pensando que todo el mundo estaba pendiente de lo que yo estaba haciendo, no es verdad, nadie estaba pendiente de ti. Es decir, es que al final, claro, somos egocéntricos, entonces nos creemos que todo el mundo está pendiente de nosotros, y no es así, la gente tiene su vida, sus preocupaciones, sus cosas. Hombre, si te pones desnudo en mitad de una plaza, pues sí te van a mirar. Pero muchas veces pasan cosas y la gente no se ha fijado. Es decir, yo creo que lo magnificamos nosotros. Bueno, pues estas cosas habría que pensarlas un poquito. ¿Personaje o institución nacional? Bueno, yo soy monárquico y sé que esto abre debates y abre tal, pero como institución las personas, lógicamente, pues tienen sus... tenemos todos nuestros fallos, pero como institución siempre he admirado la monarquía constitucional. Y creo que aunque haya patinazos, es deseable seguir defendiendo ese modelo. Entonces, como institución me quedaría con la monarquía constitucional en España, que es de la que deriva todo el entramado, el marco jurídico, legal y constitucional que tenemos. En el mundo, pues, bueno, yo creo que en el mundo se han hecho muchos esfuerzos por articular mecanismos e instituciones de cooperación. Todos somos muy críticos con Naciones Unidas, con la organización de Naciones Unidas. Inoperante, llega tarde, influenciada a merced de la influencia de las grandes potencias. Todo eso es verdad. Pero si la alternativa fuera que no hubiera nada, hasta el año 48 no había. Y Naciones Unidas es también la UNESCO, es también el Patrimonio Cultural Universal, es también la alimentación del mundo, la lucha contra la desnutrición. Yo creo que son instituciones, lo mismo que hablaba antes de la monarquía, la corona, o hablo de Naciones Unidas y todo el entramado de organizaciones que cuelgan de ahí, pues creo que son muy positivas, aunque cometan muchos fallos que nos cometan. Bueno, a nivel regional yo creo que no hay instituciones que hayan tenido, yo creo, tanto peso como, por ejemplo, hablamos de Naciones Unidas en el mundo, ¿no? Pero yo sí creo que hay un conjunto de instituciones de tipo cultural, y algunas vienen de antiguo, de largo, que creo que han hecho mucho por esta tierra y por promocionar esta tierra, por mejorar esta tierra. Me refiero, por ejemplo, a ese conjunto de instituciones que son la Universidad Internacional Manéndez Pelayo, la Fundación Botín, la Fundación de Nisa Calvén, es decir, ese tipo de engranaje no siempre público, a menudo que se financia con aprobaciones privadas, que yo creo que han, desde hace muchísimas décadas, pusieron esta región a nivel cultural y educativo a una altura muy alta. Es que no veo la televisión. No es un decide, es que no la veo. Estuve cinco años en casa sin televisor, sin televisor. Es decir, luego lo compré, bueno, lo compré, bueno, por ver algún partido de fútbol con amigos allí, alguna cosa de estas, pero la verdad que puedo estar semanas, puedo estar, no estoy semanas y semanas enteras sin ver la televisión. Si me dices, por ejemplo, lo último que he visto, bueno, pues igual un día veo de casualidad en el periódico, no sé qué, que dan no sé qué película, que digo, pues mira, hace poco vi, lo había visto en el cine hace veintitantos años y dije, ahora voy a volver a ver Cinema Paradiso, por ejemplo, una película preciosa, deliciosa, etcétera. ¿Cuál es? Bueno, he seguido, no es que haya seguido, he sido un enfermo del remo toda mi vida, pero la verdad que ahora lo sigo menos. Lo sigo menos porque, bueno, por muchas razones profesionalmente, que también lo seguí mucho tiempo, ya no lo atiendo y me parece que el remo, las regatas de traineras que nosotros conocimos en los años setenta, los años ochenta, hasta hace unos años, yo creo que las regatas de hoy no tienen nada que ver con aquellas, más allá de que son tres millas y cuatro largos y tres ciabogas. Creo que el remo ha cambiado tanto que me parece que ha perdido mucho, no todo, y además entiendo que muchos cambios eran inevitables y que no son discutibles. A mí, por ejemplo, el tema de la remuneración de los remeros siempre está a favor, en el sentido de que es su esfuerzo, su trabajo, su sacrificio y si alguien genera dinero y luego es de ellos. Esto está a favor, la entrada de la televisión, lógicamente, pues las regatas se retransmiten por televisión, pues mucho mejor, las puede ver más gente y tal. Pero creo que ha sacrificado muchas de sus esencias y creo que sin negarse al avance de los tiempos no era obligatorio haber sacrificado tantas esencias en el remo. Y creo que sacrificar las esencias, pues al final ha supuesto una pérdida porque la mayoría de lo que era el público tradicional del remo creo que le estaba dando la espalda. Las regatas están vacías, no tienen público, no hay público. Es decir, el remo, la liga, en lugar de ser una competición organizada que se retransmite por televisión, hemos desorganizado la competición para convertirlo en un programa de televisión y eso no era el remo y creo que otros deportes no lo hacen. Entonces creo que el remo tendría que abrir una reflexión muy fuerte, es desolador ir a ver una regata del máximo nivel y ver que no hay nadie viendo, que no hay público. Es decir, que está absolutamente, yo creo que el remo tendría que abrir una reflexión. El remo sí es el deporte de mi vida, luego me han gustado muchos deportes, me ha gustado el fútbol, ahora lo sigo poco también, me ha gustado el ciclismo, mucho, me ha gustado el rugby, me ha gustado el balonmano, pero mi deporte siempre fue el remo. Yo creo que pocas cosas han influido tanto en mi manera de ser y en mi manera de ver la vida y el mundo como el remo. Soy del Atlético de Bilbao. Soy, vamos. El equipo que me sensibilice y que me tal es el Atlético de Bilbao. Y además me parece que cada día más, dentro de que ahora el fútbol ya no lo sigo mucho, pero es decir, me parece que cuando ya todo es igual, hay cosas que con el paso del tiempo no se pueden discutir, nadie puede pretender que cada equipo de fútbol o cada trainera sean solo los del pueblo. Yo ya sé que eso no puede ser así, pero alguna identidad tienen que conservar con lo que han sido, ¿no? Y cuando ya todo es, llega el otro, llega uno y un empresario, un chino, viene un árabe, coge un equipo, ficha no sé quién, vienen los otros. Todo está tan desnaturalizado, todo es tan comercial, todo es tan televisivo y tan audiovisual que me parece que el que mantiene algo, no digo tampoco todo, porque tampoco mantiene todo, pero mantiene algo de su esencia. ¿Cómo es el Atlético de Bilbao? Pues por lo menos tiene su público de San Manés de siempre, tiene esto de que los jugadores, bueno, también no sabría mucho que hablar y tal, pero bueno, los jugadores se han formado en las categorías inferiores del club. Bueno, yo creo que tiene un grande histórico, venido a menos, pero un grande histórico y tal, entonces mi equipo siempre ha sido el Atlético de Bilbao y hoy también. Bueno, vamos a ver, yo creo que en el mundo, en los problemas del mundo, los principales yo creo vienen, estoy pensando, por ejemplo, en todos los conflictos de Oriente Medio, que se han convertido en conflictos universales, ¿no? Hace bien poco han detenido a unos yihadistas en Barcelona, en medio de todo esto que estamos pasando con la pandemia, unas yihadistas que pretendían atentar con explosivos en Barcelona, es decir, seguimos con esto. Entonces yo creo que esos desencuentros, esa incomprensión, esa falta de empatía y tratar de conocernos y comprendernos, pues bueno, todo eso hace mil años, en la época de las cruzadas y tal, podía tener un sentido, pero yo creo que hoy no. Y hoy el mundo que avanza en muchos aspectos, no sé si avanza lo suficiente en el sentido de comprendernos mejor unos a otros y tratar de evitar conflictos internacionales, no lo sé. Tengo mis dudas de si estamos avanzando suficientemente en eso. Entonces, si tuviera que cambiar algo, pues me gustaría que el cambio fuera que todos conociéramos los lugares, los puntos de vista de los demás, es decir, tratáramos de entendernos, porque creo que eso provocaría un cambio de mentalidad que reduciría muchísimo los conflictos. ¿Cuál es la realidad del próximo viaje? Pues me gustaría ir a Uzbekistán. He dicho así, habrá igual alguno que ni sepa dónde es, pero Uzbekistán está al norte de Irán, era un poco la ruta de la seda, Samarkand, eso ya sonará más, era la ruta de la seda desde la antigua Constantinopla. Normalmente era esa la ruta de la seda, o sea, embarcos venían de Italia, de Génova, de Florencia, hasta Constantinopla. Constantinopla ya empezaba el recorrido por Turquía, Trevisonda, al norte de Turquía, de la actual Turquía de hoy. Y estos pasaban hacia la zona de Asia, de Oriente, de Lejano Oriente, China y tal, pasaban bordeando el Himalaya por el norte, es decir, dejaban el Himalaya al sur. Y entonces en esa zona, bueno, pues tengo curiosidades, conozco Irán, por ejemplo, que también fue parte de eso, conozco Turquía, conozco Líbano, conozco a todos esos países, y entonces tengo como especial interés en ir a Uzbekistán. Bueno, eso no me atrevo a decir, el más justo y el mejor organizado del mundo, no lo sé, pero lo que sí creo es que un país justo es muy complicado decir que es justo en la vida, es muy difícil, pero creo que donde hay una calidad de vida, donde hay unas instituciones que merecen la pena, donde hay un clima razonable de convivencia, donde hay un bienestar razonable, porque habrá sus problemas, sus bolsas de pobreza o problemas que no se resuelven, pero donde hay un espacio de libertad, de convivencia, de bienestar, de bienestar social incluso, de instituciones sólidas y que también significan en cierto modo el amparo de sus ciudadanos, es sin duda Europa Occidental. Es la Unión Europea, es fundamentalmente en su núcleo duro, ¿no? Holanda, Bélgica, bueno, Bélgica tiene más problemas, pero Holanda, Alemania, y creo que también, aunque ya no está en la Unión Europea, el Reino Unido es un sitio fantástico, fantástico en cuanto a sus... Ese sí que me atrevería a decir que es el país más libre del mundo. Los británicos son los ciudadanos más libres del mundo. A lo mejor sus niveles de vida no alcanzan los de Dinamarca o los de Alemania o los de Suiza, pero me atrevería a decir que los británicos son los ciudadanos más libres del mundo. Y lo admiro mucho y me gusta. Pues, bueno, español y un poquito de inglés, bueno, inglés, la verdad que es que no, tampoco es que lo he estudiado prácticamente, porque nosotros, la generación mía que fuimos los que dejamos de estudiar francés en la escuela y en el instituto y empezamos a estudiar inglés, la verdad que yo siempre tengo la sensación que no estuvimos ni una cosa ni otra, porque fue el cambio. Claro, había profesores que fue muy nuevo aquello y, bueno, yo creo que la enseñanza, aunque creo también que en líneas general la enseñanza de idiomas en España sería un tema a abordar y a mejorar teniendo en cuenta el mundo en el que vivimos y en el que vamos a vivir. Inglés he estudiado muy poco y lo que he aprendido, pues, lo he aprendido, pues, bueno, lo principal, pues, intentando leer, yendo de viaje e intentando hablar inglés aquí con gente. Creo que es un ejercicio estupendo y que recomiendo. Tres amigos o tres conocidos o desconocidos, igual da tres, cuatro que queden ni una hora a la semana, hablen en inglés, lo que sepan, da igual, entre ellos. Prohibido hablar otro idioma inglés y van a aprender, van a aprender. Uff, muchos, ¿no? Muchos. Pero así, ahora mismo, los sueños, yo creo que hay que relajarles la categoría, ¿no? Y ponerlos un poco en la categoría de objetivos. Y los objetivos, pues, a veces se cumplen y a veces no. Los sueños, pues, yo, no sé, sueño me gustaría incumplido, sueño incumplido, pero no, no digo incumplido, porque espero hacerlo. Pues, en algún momento de mi vida, no dentro de mucho, no dentro de mucho, intentar estar en condiciones de poder irme un año o dos o tres por ahí a dar vueltas por algunos rincones del mundo que me interesan. Y, pero, la idea de, no de ir quince días de viaje, sino la idea de estar una temporada, de años. No descarto hacerlo, ¿eh? Y, bueno, y eso, de todos esos viajes, pues, a lo mejor habrá quien le gustaría traer fotos, a lo mejor quien le gustaría traer grabaciones de documentales. A mí me gustaría poder escribir algunas páginas con aquello que viera. Casablanca. Bueno, no es muy fuerte el tema de la música. Me gusta mucho, pero no conozco todo lo que hay. Entonces, me cuesta, por ejemplo, decirte eso. A mí me gusta... hay dos campos, digamos, de la música que me gusta mucho, pero no tienen nada que ver uno con otro. Me gusta mucho toda esa música clásica de la época del romanticismo, de final del siglo XIX, las óperas de Verdi, de Wagner, toda esa música, todos los músicos rusos de final del siglo XIX, Tchaikovsky, Glinka, Rimsky-Korsakov, Borodín, toda esa música, Verdi, todo está en español, también, ¿eh? Un poco posterior, Manuel de Falla, Joaquín Turina, Isaac Albéniz y toda esa música que va. De 1860 a mí, a la Primera Guerra Mundial, o hasta después. Me apasiona muchísimo. Y luego, otro campo, otro, digamos, que estilo, otro tipo que me gusta muchísimo, fíjate que no tiene nada que ver, son los cantautores. Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Serrat, que han sido los cantautores estos, de esto me ha gustado mucho. Y luego me parece que en el siglo XX se ha hecho muy buena música también para bandas sonoras. Acabamos de hablar de Casablanca, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sería esa película sin el piano? No sería nada, esa película faltaría todo, estaría coja, faltaría el alma de la película, ¿no? Pero eso podemos decirlo de tantas películas, de que el viento se llevó, de la misión, me atrevería a decir que de la guerra de las galaxias, de grandes películas del cine. Entonces, bueno, toda esa música de bandas sonoras también me gusta. No te he contestado la pregunta porque, claro, en estos gustos musicales míos, ¿quién es el grupo de Cantabria? Pues no me atrevo a decir. Mira, te diría que de Cantabria me ha gustado siempre mucho, pero alguno diría que es ridículo lo que voy a decir, pero toda esa música, la habanera, la música que se cantaba en los pueblos de pescadores, las corales o los ochotes, sobre todo los ochotes. ¿El ochote qué es? El ochote es la cuadrilla de amigos tomando vinos que cuando han tomado ya el cuarto o el quinto en un bar cantan. Y esto se hacía mucho en Santoña. Yo lo he visto de crío en Santoña mucho y me encantaba, y cantaban mucho en Santoña en euskera, porque muchas familias habían venido de allí, sus padres, sus abuelos cantaban en euskera, los hijos o los nietos también se sabían las canciones, aunque no sabían lo que decía, y en los bares se cantaba mucho. Entonces, esa música, que luego, bueno, en euskera o la habanera, esa música, toda esa música también me gusta mucho. Entonces, bueno, pues por ahí, por ahí... No. El azul. El 3. Siempre tenía la cosa del 3, no sé por qué. Bueno, por ejemplo, como llegué a la política, pues siempre me gustó. Y bueno, pues me llamaron para ir a las listas de Santoña en la candidatura del año 99. Y yo, de una manera un poco loca, pues decidí meterme en eso. Estuve unos años en Santoña de Conceja, luego lo dejé, me volví a trabajar a mi oficio y años después me volvieron a llamar. Y bueno, el viaje de ida y vuelta lo he hecho tres veces. Tres veces igual es muchas. Son muchas. Ir y volver tres veces a la política son muchas, pero siempre digo lo mismo. La política es un viaje de ida y vuelta. Y hay que ir, como si vas a Madrid en el tren o en el avión, con el billete de ida y con el de vuelta. El que coja el de ida, que tenga el de vuelta preparado, porque aquí estamos de paso. Entonces, esta idea de que yo a veces veo chavales que con tantos años entran en la política y ya piensan que toda su vida va a ser la política, yo creo que es un error. Bueno, yo he sido, he trabajado siempre en el periodismo. He trabajado fundamentalmente en el periodismo escrito. Es lo que más he trabajado. Bueno, he trabajado siempre en el diario Montañas. Es mi empresa, de hecho. Y la tengo como mi empresa en el sentido de que creo que en la política estamos de paso y que yo, de la misma manera que empecé allí, como los salmones, allí recalaré al final, antes o después. No será probablemente muy tarde. No será muy tarde. Y espero que el día que vuelva poderle volver a ser útil a mi periódico, a mi empresa, a mis compañeros en aportar lo poco que yo pueda o sepa para que hagamos cada mañana un periódico digno, que es lo que creo que ha venido haciendo toda su vida ese mínimo. Creo que tenemos una situación muy complicada en España y, por tanto, en Cantabria, derivada del golpe del coronavirus. Pero, ojo, que ya antes del coronavirus esto se estaba torciendo. A cualquiera invito yo que mire los periódicos de enero y febrero, donde el titular de diciembre, enero y febrero, todos los titulares, todos los días serán anuncios de ERTE en empresas y anuncios de empresas. Nissan no se va de España por el coronavirus. Nissan lo había decidido primero. Es decir, ya la cosa venía torciéndose. Claro, el empujón terrible del coronavirus es demoledor, porque si la economía española se va a contraer un 11, un 10, un 11, un 12% en un año, esto es demoledor. Entonces creo que los objetivos ahora mismo es que todos sepamos estar a la altura y podamos sacar esta región adelante dentro de un marco de naufragio absoluto, que es el que tenemos en España, porque España, yo creo que ante el coronavirus se reaccionó muy tarde y muy mal. Luego ya las cosas se han ido haciendo mejor, pero las primeras semanas aquí llegamos tarde. Aquí se tenían que haber tomado medidas. El 6 de marzo, no el 15 de marzo. El 6 de marzo. Pero no se quiso, no se supo ver y la consecuencia ha sido devastadora en el punto de vista sanitario y epidemiológico y devastadora en el punto de vista económico también, porque el efecto de la epidemia ha sido mucho mayor y las medidas de confinamiento que se tuvieron que tomar después fueron más duras que en otros sitios, precisamente porque no se tomaron a tiempo. Entonces creo que nos va a costar salir mucho y tenemos que intentar en Cantabria hacer las cosas bien para que el golpe sea lo menor posible. Estos son un poco los objetivos que yo creo que tenemos que tener en este momento en la cabeza todos los que estamos ocupando cargos públicos.